... ... ... División de Honor que desde el abril le vamos a ofrecer los partidos y antes de comenzar la velada de hoy tenemos a nuestro lado al presidente de la Federación Española de Pelota Julián García Angulo con el que vamos a repartir brevemente. Julián, buenos días Hola, buenos días Segunda jornada, nuevo campeonato y nuevo sistema cómo ha sido bueno segunda jornada efectivamente nuevo formato es una apuesta que desde la federación española de pelota estamos haciendo en colaboración y en coordinación con los propios clubes no todos están muy conformes con este asunto pero luego sí tenemos muy claro desde la federación española de pelota es que tenemos que hacer una apuesta por una por un deporte de nuevo moderno actual y nuestro deporte que tiene mucha historia que es muy tradicionalista también tenemos que llevarlo a la modernidad de los tiempos actuales que corren es una apuesta importante es una apuesta interesante en la herramienta vamos a jugar una liga a una sola vuelta de momento este año en mano no se ha podido hacer de la liga una vuelta pero vamos a esperar que de cara al futuro podamos mejorar esta competición este primer año con este nuevo formato pretendemos atraer algunas empresas que quieran colaborar con nosotros tener patrocinio tener publicidad y que los clubes de aquí a medio plazo pues podamos tener también unos ingresos que nos permitan mejorar la competición la apuesta la apuesta entonces es clara por la pelota por este campeonato nosotros entendemos un modelo profesional yo particularmente creo que ese modelo profesional está acabado el sistema de explotación sin embargo entiendo que como todos los deportes las grandes ligas son las grandes competiciones por club en lo del futuro y en esta línea creo que tenemos que ir y además tenemos que tratar de modernizar también la apuesta de instalaciones no se puede estar jugando actualmente en canchas que no cumplen requisitos y homologadas que no están homologadas y desde luego yo creo que este año tiene que servir esta competición esta apuesta de experiencia para que de cara al año que viene podamos dar ya un espaldarazo definitivo a la competición y la pelota tenga un referente como tiene que ser una liga nacional de mano y herramienta o herramienta o mano lo que quieran los clubes pero lo que sí va a ser claro y contundente va a ser la respuesta de la línea española que haremos una normativa el que quiera jugar que juegue y el que no quiera jugar que se dedique a la base pues para allá para ir acabando que esperas de este campeonato que está ahí en mantillas con el con el cambio el presidente de la federación que espera de que sea esta temporada que es un poquito de prueba pero que espera yo lo que espero es que seamos capaces de atraer a los patrocinadores y a los sponsors a las marcas al frontón que se puedan beneficiar los clubes y los jugadores que muchas veces nos olvidamos pero los jugadores son la parte muy importante de ello y que lleguemos a la sociedad podemos jugar muy buenos campeonatos hacemos buenos partidos pero si no somos capaces de llegar a la sociedad habremos fracasado y para llegar a la sociedad lo vamos a hacer a través de estas retransmisiones que estamos haciendo a través de diarios de tirada nacional no sólo locales y sobre todo y sobre todo que la gente de la pelota entienda lo que queremos no sé si no lo entienden o es que no quieren entenderlo que es la que es la dinámica no cambiamos mucho pero sí que es cierto que le damos a los clubes una oportunidad que antes no tenían y es jugar una competición por modalidad premiamos al equipo el campeón de mano o el campeón de herramienta eso es un equipo y luego después vamos a jugar lo que se era antes la copa de la radio federaciones por clubes premiamos la modalidad por tanto yo creo que es una apuesta interesante a las federaciones las vamos a cuidar también habrá un campeonato de federaciones que analizaremos cómo y de qué manera lo tenemos que realizar en absoluto pero insisto es una apuesta en el deporte de la pelota a los clubes que son el alma de cualquier deporte y en la pelota creo que lo tienen de ser pues con estas palabras vamos a acabar esta entrevista muchísimas gracias julián ahora lo que toca es el juego y es la segunda jornada de herramienta en el frontón la bris de pamplona que va a enfrentar al amaya y al club tenis pamplona en un momento estamos con todos ustedes muchísimas gracias gracias